Muchas aplicaciones de préstamos del mercado de hoy en día tienen intereses muy altos. Es por eso que yo encontré Express Crédito. Esta aplicación te puede prestar hasta 5.000 soles, con tasas de interés del 0,01%. Y lo mejor, puedes devolver el dinero en 180 días. ¿Necesitas dinero urgente? Haz clic en el enlace y descargala ahora.